No tuve que hacer prensa, amor, yo quiero ser para que, que ya yo tengo, yo tengo un prensa con 50 mil pesos para hacer eso con mi caja. Sí. Y yo dije, no, espera, no te vayas tan jodonas, yo me voy a ir a mí. Me dice mi hija, dice, mami, tú te vas a ir a los 70 años, comenzar, no es bien. Dijo, yo puedo quedarme aquí, si me pego que quieras mujer, te apuntas por el doctor. Así es. Sí, vamos a empezar a enseñar. Sí, tú, tú les dices, eh, una amiga que me haga enseñar. No, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer, yo le pongo una inyección grande. Ya, ¿cómo es? Buenas noches. Oye, qué lujo. Bienvenidos a su colegio de Gorjón, sede del Centro Cultural de España en Santo Domingo. Y el lugar que les recibe hoy, junto con la Fundación Patrimonio, para este conversatorio, con nuestra gloria del arte, Doña Ada Balcácer. ¿Creen que van a ir fácil, no? No, la noche de hoy hemos querido tener a Doña Ada después de muchos intentos. Hemos logrado acordar fecha y felizmente le tenemos por acá. Doña Ada, bienvenida y sobre todo muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Solamente tengo que hablar? Sí. Ah, perfecto. Buenas noches a todos. Caras conocidas y caras nuevas, pero yo soy la misma de siempre. Cada día un poco más vieja, pero llena de ánimo, energía y amor por la República Dominicana. Buenas tardes. Bueno, pues comencemos directamente. Muchos de nosotros, la mayoría conocemos a Doña Ada. Su trayectoria es una reconocidísima dibujante, ilustradora, diseñadora, grabadista, pintora, muralista, gestora cultural, teórica, investigadora del arte y profesora que ha diseminado sus saberes y experiencias por más de medio mundo. Bienvenida. Bueno, gracias. Comencemos definiendo, porque hay unos biógrafos que ubican tu nacimiento en San Juan, otros en Santo Domingo. ¿San Juan o Santo Domingo? Santo Domingo, pero San Juan también. No, una pequeña nota biográfica. Yo nací en la villa de San Carlos de Tenerife, como se llamó al barrio San Carlos, en la calle Barcelona, porque nací en el 1930. La calle Barcelona, que es hoy Barahona, esquina Juan Bautista Bichini. Esa, ese fue el lugar de mi orden. Hoy en día, en ese mismo lugar, en la acera sur, hay una pequeña iglesia evangélica. Ese lugar fue donde yo nací. Nací en junio 16 del 1930, y San Zenón llegó y arrasó la ciudad en septiembre. Mi madre vivía en casas de madera, y a los dos meses, yo tenía dos meses y 18 días, y el agua ácida me enfermó de una forma tal que todo el cuerpo estaba lleno de purulencias. Y mi madre, que era sanjuanera, salió disparada para San Juan de la Maguana al lugar donde mi abuelo era el mayoral del latifundio más grande del sur en ese instante, con mucho poder. Y al mismo tiempo, jefe de la cofradía del Espíritu Santo, liborista, y un tipo con mucha fuerza, no solamente personal, energía. Y recuerda, mi madre me hace la historia, que tan pronto me llevó, él cogió una funda de callos, de trabas, me envolvió en la funda y me llevó a la Maguana. Y yo estuve en la Maguana, residiendo durante dos meses, hasta que me curaron. Y viviendo en la Maguana, me bautizaban todos los días en el río Maguana. Es decir, que desde ese instante, toda mi vida, hasta que muere mi abuelo, yo compartía mis años y mi tiempo entre la capital y San Juan de la Maguana. Hoy en día, el pueblo de San Juan me reconoce como patrimonio de San Juan de la Maguana. Y la gente que somos como yo, mitad San Juan, mitad de otra parte, le llamamos medio ombligo verde. Bueno, aclarado el origen de tu nacimiento. Ya tú sabes mi origen, sí. Nos interesa saber tus inicios en el arte. Esa Semana Santa de 1946 y tus inicios en el arte, ¿cómo llegan? Bueno, en la Semana Santa del 46, ya yo estoy terminando mi bachillerato, y yo me caigo de un caballo y yo pierdo mi brazo izquierdo. Pero la pintura y el dibujo estuvieron siempre como una práctica muy interesante desde el principio. Y le voy a contar una cosa muy interesante. Yo soy posiblemente la única persona que ha vendido arte a la edad de siete años. Yo me ganaba todas las medallas de geografía y ciencias naturales, porque en esa época no había mapas, había que hacerlos. Y yo tenía unas técnicas que había improvisado, de plantillas, la navaja de afeitar de mi padre. Y Paul Hermanos estaba en la esquina. Merino, esquina de Conde. Ahí estaba Paul Hermanos. Y yo era tan pequeña que Raúl, que era el nombre del que vendía los materiales de artistas, nada más me veía la cabeza y decía, Ada, ¿qué tú vas a comprar hoy? Yo compraba lápices de colores, yo estaba en eso siempre. Porque me gustaba hacer mi mapa muy lindo. Y un día se me acerca una muchacha de la compañera de la escuela, ya yo tenía siete años. Yo entré, yo me formé con las hermanas Cambero, en el maternal, uno muy famoso. Ahí fuimos, todo el mundo fue ahí. Aritide Hinchado, Tegue, fui yo. Todo el mundo, esa gente que vivíamos en Villa o cerca. Íbamos, estaban en la Felimaría Ruiz, esquina Jacinto de la Concha. Una casa grande, ellas se habían graduado como, como, de la escuela ostosiana con títulos. Y yo cuando entré a los siete años, no entré al primero, entré al cuarto curso. O sea, yo me gradué de bachiller a los 16, pero yo tenía la formación. Esa escuela daba mucho arte manual, era la escuela ostosiana. La primera formación era con artes manuales. Inclusive, los varones iban a la escuela de oficio, de artes y oficio. Y las hembras iban a las escuelas de artes manuales. Esa estaba de artes manuales y de conducta social, como le llaman, en ese momento, sociocultura, creo que lo llamaban. La profesora era una cubana y todo el mundo se reía mucho de ella, porque se llamaba Doña Pepita. Esa, Doña Pepita era famosa cubana, muy rígida. Pero íbamos una vez a la semana, obligatoriamente. Es decir, que cuando yo entro al séptimo curso, ya yo vengo con una instrucción previa en arte y manualidades y todo eso. Y resulta que en la escuela Padre Vigini, que está ahí, en la calle de las Mercedes, casi aquí en la Duarte, ese cazón grande, a mano derecha, ese cazón, tiene dos pisos, un piso que era de pavimentado, unas escaleras y arriba era de tierra. Y ahí había mi fruta preferida, que era la mata más bella del mundo de manzanas de oro. Yo he pintado ese árbol como ocho veces en mi vida. Ahora no hay en la calle, yo vivo cazándola, pero no he visto ni una. ¿Qué resulta? La conserja Isabel, que yo me acuerdo de ella posiblemente con una persona que se parecía a una rana grande, porque era pesada. Tenía prohibido coger una de esas manzanas de oro, para ella venderlas en el reguero, a dos por centavo. Era la República Dominicana bien pobre, que un chele estaba dividido en dos. Una libra de arroz costaba tres centavos. Y las cosas se compraban por rumba. Usted no compraba de que un jarrito, de nada, una rumba de plátano. Y la gente se sentaba en la acera de la calle de Mercedes, venían del campo, a vender las rumbas de productos. Ese es el tiempo donde yo nací, que ustedes ni se lo pueden imaginar. Pero yo tengo una memoria fértil, me acuerdo bien. Se me acerca una compañerita y me dice, ay, Ada, yo me quisiera, tú te ganas las medallas toda la semana, yo me quisiera ganar una medalla. ¿Y por qué tú no me haces un mapa de eso? Digo yo, ay, yo te hago todo lo que tú quieras. Ajá, dice, sí, pero si tú me lo tienes que pagar, yo te hago dos mapas por una mota. Para yo comprarme la manzana de oro. Luego otra amiguita, bueno, déjame decirte que yo no me gané jamás la medalla, pero tenía manzana de oro segura todo el tiempo. Esa fue mi primera venta de arte que yo hice. Qué bien, qué bien. A una cosa, óyame bien. Las profesoras nunca se dieron cuenta, porque yo hacía todos los mapas y los dibujos diferentes. De manera, y más tarde, les cuento otra anécdota, porque es muy buena la anécdota de los artistas. Yo estuve en la escuela Padre Vigini y mi mentora era una mujer, la hermana de Fredlia de Nolasco. Yo fui mi mentora y mi profesora, porque yo en la mañana yo me quedaba a comer en su casa y ella se ocupaba de mi educación personalmente. Esa suerte, esa suerte tuve yo. Se llamó doña Matilde García Enríquez de Ricard, la prima hermana de Pedro Enríquez Ureña. Esa fue mi maestra. Es decir, que todo lo que me pasa a mí en la existencia, que la gente dice, pero que tú, no, 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 no. Es que fue la formación más extraordinaria que puede tener un niño dominicano, la tuve yo. Porque esas son las mujeres que nosotros teníamos en la escuela que seguían la formación de Salomé Ureña de Enríquez. Ah, y esa es la escuela ostosiana dominicana que desaparece a la muerte de Trujillo cuando entró el sistema audiovisual. Sin embargo, Chile, miren el país tan desarrollado que es Chile, en Latinoamérica siguió con el sistema ostosiano. Y de esos pininos que hiciste en tu infancia, ¿cómo entonces llegas a la formación académica en el arte? Porque me he caído un caballo, sencillo como eso. Pero yo tenía mis planes de ser cirujano, porque yo era muy buena con las cuchillitas y las cosas. Y yo le enderezaba a las gallinas en el campo, los huevos, cuando no podían tenerlos. Yo me sentaba ahí, le cosía sus ojos todos, porque mi padrino era dentista. Y yo me pasaba la vida. Yo, yo, uno comienza, uno es un resultado, no de uno mismo, sino yo digo que hay un tiempo y espacio para el artista y para todos nosotros. Este es el tiempo y espacio de nosotros. Hay otro, ya, este es el único que nos toca. Entonces, la cultura se forma de lo que nosotros aportamos en este tiempo y pasamos a la antorcha al otro tiempo. Entonces, nosotros, en la era de Trujillo, gozamos de una educación privilegiada, porque todas nuestras profesoras eran mujeres cultivadas, graduadas, tendremos el caso de Celeste Hugo Sigil. Esa fue mi maestra esencial en Bellas Artes, en la escuela. Por eso una mujer viajada, estudiada. Y todas estas mujeres de la, porque no había educación pública. Es durante la dictadura que la educación pública es obligatoria. Entonces, no había profesoras que no fueran de clase media para arriba. Entonces, ya había ahí un criterio diferente. Eso, según van aumentando la población, va cambiando. Y van cambiando los sistemas de gobierno, van cambiando las relaciones internacionales, que son tan importantes ahora, en ese momento no eran así. O sea, hoy nosotros vivimos con los pies aquí y la mente en el mundo entero. Claro. Eso es la diferencia. Entonces, eh... Entonces, yo, para tú me preguntaste eso, pues me desvié. Porque el asunto es que mis profesoras eran las hermanas Cambero y yo siempre iba a esa casa. Y Sara Cambero se había graduado en Bellas Artes. Yo me sentí un poco desorientada porque yo me había ganado la beca para la universidad, pero a mí no me interesaba nada. Yo me inscribí en inglés y... Pero nada, yo estaba desorientada totalmente. Ya eran mis fines de año. Fue mucho antes de eso. Y mis planes se me fueron. Ya medicina no se podía porque yo tenía una medicina especializada. Yo inclusive había comprado mis libros en la compra y ventas. Ay, qué pena que Jackie no vende el libro en compra y ventas. Ay, porque en esa época, chacho, yo tenía una biblioteca desregalada. Porque desregalaban cinco doscientos o tuviste que comprar un libro. Sí, tuviste que comprar un libro. ¿Qué pasa? Sara me dice... Mira, debajo de la cama yo tengo unos materiales. Tú siempre has pintado, dibujado mucho. ¿Por qué tú no te pones a pintar un rato? Entonces yo de mi casa me iba. Yo siempre visitaba a las Camberos diariamente. Tengo a mi madrina por ahí. Me iba. Y recuerdo... Ella me dio los materiales que tenía. Y yo pinté una dalia roja del jardín que había allá. Todo el mundo tenía su jardín. Hasta que la gente más pobrecita tenían un jardín. Eso era notable en la capital. Y ella me dice... Mira, Ada, en septiembre se abre la Escuela de Bellas Artes. ¿Por qué tú no te inscribes? Y así tú puedes pensar las cosas mejores, lo que tú vas a hacer. Ah, perfecto. Ya yo había hecho en el bachillerato con una profesora que nunca me ha acordado su primer nombre, pero sí su apellido, que era la Dubreo. Cuando yo estaba en la escuela primaria, yo nunca iba a las clases de dibujo ni de pintura. Y cuando la directora me tenían que dar los puntos porque no iba, me preguntó la directora que por qué yo no iba. Y yo le contesté que yo pintaba mejor que ella. Así, despachatadamente, que no es nada raro conmigo. Eso es parte de... Ah, no, yo pinto mejor que ella, yo no voy a ir. Pero cuando llegué a la normal, la Dubreo puso por primera vez un dibujo del natural. Y fue una tacita verde, me acuerdo cómo era. Y a eso sí me interesó. Y de ahí asistí a esa clase. Después dice, entonces me voy a Bellas Artes, a averiguar cómo no entraba. Tenía que llevar una hoja de papel ingres, carboncillo. Y te dan una fecha para el examen, para dejarte entrar. Había que probar que tú tenías. Bueno. Y me recibe Manolo Pascual, el español queridísimo de mi vida. Y él me pone un yeso de la Venus de Milo, de esos torsos. Y yo me da mi tablero, yo pongo mi cosa. Dice, yo me la pongo a hacerlo, del natural. Y él da la vuelta, yo cuando. Y cuando yo lo termino, primero me preguntó, ¿y esa quién es? Yo le dije, a la Venus de Milo. Porque lo sabíamos. Nos daban los tiempos modernos en la escuela. Y entonces estudiaban, lo sabíamos. Estamos muy informadas. Y entonces más atrás, digo yo, bueno, va. Él viene después y me dice, oye, ¿y dónde te aprendiste a dibujar? ¿Sabes lo que yo le contesté? Ay, pero yo siempre he sabido. Típico. No, 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 no. Conmigo no se puede. Porque esa razón es mi carácter, ¿no? Ah, yo siempre he sabido. Pero la escuela de Villasarte fue para mí el encuentro con mi destino. Uno, no sé la vida de ustedes, pero hay un momento de su vida, los que pueden ya tener cierta edad, que uno sabe exactamente dónde la vida realmente comenzó. Mi destino se inicia en la escuela de Villasarte. Cuando yo termino, no, casi, estaba dentro, fue un pasillo, porque yo hice dos bachilleratos, uno de pedagogía y uno de filosofía. Y entonces, me toca a mí y a mi generación, todo lo que entramos a Bellas Artes recién fundada, que fue en el 1940. Yo pertenezco a la generación 49-50. En la primera, la primera camada de graduados son mujeres, más que varones. Y los profesores eran Manolo Pascual, director, Gausage, paisaje y dibujo. Manolo Pascual daba escultura, más dibujo, vaciado. Celeste Wosigil cierra su escuela personal y se integra al grupo. Y Georgie Morel llega más tarde. Hausdorff, que yo no pude escoger nada más que un mes con Hausdorff, él se fue, que fue grabado. Más tarde se une Monia, él y André. Y tenemos un grupo de europeos, con la excepción de Doña Celeste y lo que yo mencioné. Y uno de mis deseos que tengo en mente y creo que es vigente, es que nosotros pidamos al Congreso Dominicano la nacionalidad post-mortem de estos artistas, porque los necesitamos. Hay una corriente en la crítica dominicana hispanófila, totalmente hispanófila. y se llaman a los profesores inmigrantes. O sea, que los sacan de la historia del arte dominicano y se debilita nuestra visión histórica, porque ellos son muy importantes. Para comenzar, le voy a describir mis profesores. Manolo Pascual es el único que viene establecido de Europa como un profesional reconocido, porque fue premio de Roma cuando llega aquí. Pero Manolo Pascual, aparte de que quería aprender a tocar tambora, nunca hizo vaciado en cemento. Nunca hizo escultura surrealista. Nunca talló en madera. Es decir, que él se hace un artista diferente con todo lo que aprende de la dominicana. Gaussage. Gaussage es un catalán de un grupo muy reconocido en Cataluña en la historia que se llama Le Cuatre Cats, Los Cuatro Gatos. Cuando llega, ustedes pueden ir al Museo de Arte Moderno, creo que lo debe tener todavía, una pintura de Gaussage cuando llega, que es una pintura, un paisaje neoclásico muy tradicionalista. Y eso cambia a las mujeres negras de Gaussage, que son la revisión de las negras gitanas de Nonel en Cataluña. Oigan como la... Lo que les quiero mostrar es algo que todavía la crítica dominicana no ha puesto claro. Y es que una trayectoria histórica de una nación, no importa su tamaño, no puede ser disminuida de su realidad. Y cuando yo digo que hay que integrar ese grupo en la visión nacional dominicana, es porque si la sacamos, debilitamos nuestra propia historia. El que eso se reconozca es de suma importancia para la salida definitiva del arte nacional dominicano hacia el extranjero. En eso que tengo mi trabajo yo ahora mismo. Y no me pienso morir antes de terminarlo. Eso se lo prometo yo. Te seguiste, ¿verdad? Claro, claro. Veamos un poco sobre el sentir y el expresarte, tu libertad, tu disciplina, tu trabajo, tu excelencia, a través de tu obra. Bueno, esa disciplina yo la recibo en mi casa, primero. Con mi madre y con mi padre. Mi madre fue educada por unas italianas desde los 12 años. Y mi madre cocinaba el lunes lo mismo, el martes lo mismo, el miércoles lo mismo, el jueves lo mismo, el sábado lo mismo y el domingo lo mismo. Mi mamá lavaba los lunes, tendía los martes, almidonaba los martes, lo ponía al sol, hervía y planchaba los miércoles. Entonces mi casa se vivió con un orden. Mi padre dejó su familia, era hijo de unos terratenientes de Santiago. El abuelo se casó en segunda annuncia con Olimpia Batista. Entonces tuvo dos hembras y mi papá, que era el último. Cuando muere el viejo mayor, los hijos ponen, se casan las hijas y el varón, que es el joven, que es mi papá, lo pone de peón. Él le da un palo al hermano y se va a la capital a trabajar. Y comienza, en la era de Trujillo, el narcisismo del generalísimo era muy notable. Su cuerpo de ayudantes eran los hombres más bellos de la república. Los mozos eran los más preciosos. Y eso era una moda. El sistema no había entre el tres. En el cuarenta es que aparecen los trabajos fijos. Del treinta que yo nací al cuarenta, todo el mundo vivía de la chiripa. Y entonces, en el Parque Colón, la disciplina era la siguiente. Miren cómo la disciplina forma a la gente. A mí me la formaron. Mi padre salía, mi mamá era una planchadora y la bandera que le encantaba. Y cuando estábamos pequeños, ella lavaba camisas a cinco centavos que yo se las llevaba al Hotel América, donde tienen ese lugar tan feo, al otro lado de la catedral, que ahí es que está. ¿Cómo que se llama eso? Una cosa fea que hay ahí del otro lado de la catedral. ¿Cómo que se llama? No, aquí en la calle El Conde, ahí de al frente al... No, 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 la otra puerta de la catedral. En El Conde, en el lado de El Conde. Sí, ¿cómo se llama eso? No, estaba el Hotel América, tal vez. Ahí estaba el Hotel América. Un hotel de lujo muy bello. Ahora pusieron una cosa ahí muy fea. Bueno, yo lo digo que me molesta mucho eso. O sea, afear con la... Yo lo que creo que entonces la catedral debe poner las rejas de ese lado para que ya nadie ponerlas fuera de eso. Yo tengo mis ideas muy claras. ¿Qué pasa? Salían en la calle El Conde, en la calle... Camilla en el... Con todos los días, los que querían trabajo para servir en el tren social, eso estaba manejado por tres comisionistas. Uno se llamaba Johansen, el otro era Carlos Dore, el papá de Carlos Dore, y el otro era Kiko Pou. Ellos eran los que tenían. Y entonces ellos llegaban con un pantalón negro, una camisa blanca almidonada, una corbata negra de lacito y un saco blanco prístino. Entonces, trabajaban y volvían, y esas rutinas, todos los días, hasta que Kiko Pou abrió un gran restaurante, la Casa de España, entonces mi papá fue mayordomo de la Casa de España, fue mayordomo del Palacio Nacional, y por primera vez entonces nosotros nos mudamos en un lugar fijo, en la capital de Santo Domingo. Fuimos a vivir a Jobobonito, número 17, hasta que yo me casé. Pero me quedaba a dos cuadras de Bellas Alpes. Y a Oscar de la Renta le quedaba a dos cuadras en la calle Sánchez, a la misma distancia. Y por eso, en el curso, tanto Oscar y yo fuéramos inseparables porque éramos los del barrio, como quien dice. Y estaba Papo, que era mayor que nosotros, que hizo el trío completo. Y fuimos amigos hasta yo los sobreviví a los dos. Pero nos vamos a encontrar por ahí otra vez, quién sabe, no, nunca sabe. Dime, la otra bala, el otro tiro. Vínculos entre, o puntos de enlace o anclaje entre Ada Balcácer la mujer y Ada Balcácer la artista. Bueno, yo no hablo de mi vida de mujer, porque le quita mucho prestigio al artista. Miren, si yo le digo que yo me he casado cuatro veces, nadie lo cree. Bueno, sí, yo hice cuatro matrimonios. Pero también tuve, ¿cómo se llama?, descansos. Cambios. Entonces yo siempre, es más, cuando yo salgo, yo me caso a los 20 años. Me caso todavía a Oscar de la Renta. Me daba mucha herencia, cuando se encontraba con alguien, siempre preguntaba por el pelotero en el extranjero. Él se como que se quedó en ese punto y no alcanzó. Yo me casé en el pelotero del Santurce Baseball Club. Y salí y él se enamoró locamente. Pero antes de eso yo había tenido una relación muy personal con el padre de arquitectura dominicana. En mi autobiografía sí pongo ese detalle, porque lo conocí con Clara Ledesma, que fue siempre mi amiga muy de cerca. Por eso sí es una historia muy bonita. Pero coge mucho tiempo de contarla. Pero es parte de la vida de la mujer. Lo que sí puedo decir es que la otra parte que yo tengo muy clara como mujer, y siempre he tenido, es que yo nunca he aceptado ser menos que un hombre. Nunca. No, 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 no. Eso ha sido conmigo un norte. Yo nunca acepté, ni voy a aceptar, ni aceptaré si bebo otra vez. Que nosotros no tengamos validez en la sociedad. Y esta, nuestra pequeña sociedad de mi época y todavía, ha sido muy, por ejemplo, Por ejemplo, ¿cómo es posible que una mujer como Celeste Bocijil no tenga la dimensión que merece totalmente? Entonces, las maestrías, los trabajos, las posiciones, y desde muy temprano, bueno además quizás tengo mucho que ver porque yo me crié con un hermano, éramos mi hermano y yo, y si había que fajarse a los puños, yo me fajaba con el barrio, con mi hermano, los dos, porque en esa época te partían la cabeza. Eso no era un jueguito, había que tener una buena puntería con una lata de carbón para tirarte. Y una vez, hace como 10 años, me hicieron un MRI y entonces dice él, me ve el médico y dice, mira, tú tienes en la cabeza como un área que no sale clara. Digo, una sola. Dice él, nada más se ve una. Digo, ay, pero mira, a mí me va a haber partido la cabeza como tres o cuatro. No, 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 era, miren, por ejemplo, la rivalidad de barrios, por ejemplo, el voleibol, el voleibol de las mujeres, que nosotros, las mujeres eran las estrellas del voleibol. Ah, no, cuando veníamos a jugar aquí en Ciudad Nueva y venían las de San Carlos y era, terminaban esos juegos a pleito limpio. O sea, era una energía que yo creo que en parte era como una reacción contra la dictadura, porque era muy rígida. La dictadura era tan rígida que a los siete años usted caminaba a la ciudad de Santo Domingo, que en ese momento era Ciudad Trujillo. Yo en un día, yo visitaba a todos mis amistades los domingos, me iba entero, y nadie se atrevía, ni siquiera preguntarte algo en la calle. Era rígida la situación. Y eso crea, crea como una agresividad latente, que hay que siempre tener mucho cuidado, porque parece ser que es una condición de los dominicanos. Mi mamá le llamaba a eso, búsquenlo en el diccionario, que los dominicanos eran cerreros. A ella fue que yo se lo oí, una palabra campesina. Después yo lo busqué en el diccionario, dice que no se sabe cómo van a actuar, que te pueden sorprender con sus actitudes. Y mi mamá siempre estaba diciendo, no, no, ese es un cerrero dominicano, siempre lo tiraba. Había otra, un fantoche dominicano, había una cantidad de términos que ya no se usan. Por ejemplo, mi papá tenía una que decía, que ese hombre sí habla basofia, basofia. Eso desapareció del lenguaje. Entonces, nosotros, como mujer artista, siempre me he sentido capaz de hacer lo que a mí me da la gana, en términos bien vulgares. Yo no tengo limitaciones. Y lo aprendí con este uos y gil. Si yo tuve que pintar un vacá desnudo, que la crítica de doña María Bogarte es inolvidable, ella dijo que cómo era posible que una mujer tan leída y culta como yo pudiera pintar unas obras tan crudas, antiestéticas, y cuando, pero le voy a contar el detalle mejor. Ya teníamos el grupo Proyecta. Yo era la única mujer de Proyecta que fue un grupo de acción que existieron varios después de la Guerra de Abril. El Frente Cultural se dividió después y se formaron todos estos grupos de resistencia y de posiciones y de cambio. Y yo era la única del grupo. Hicimos mucho éxito la primera Proyecta en la inauguración del Patrimonio Cultural que nos prestó el Salón, el Ingeniero del Monte, y luego inauguramos una segunda, casi en los frentes, nueva, que tenía dos pisos. Muy cortesmente, éramos Timovimentel, Domingo Lys, Mario Cruz, Leopoldo Pérez, Coco Gontier y Papo Peña de Filloyo. Y yo, bueno, y de repente, mis amigos dicen que van a dejar la sala completa del piso de arriba. Ay, yo me sentí a la, ¿cómo? Ellos se iban a repartir lo de abajo. Bueno, yo estoy inaugurando mi sombra desnudo con cuernos, rojos. El vacá derribando el mito en cuero, en pelota, con un modelo tal como era él. Mira, pues van a leer mucho ahora. Llega la inauguración y la gente sube y de repente bajan muy rápido y se dan con niños. No, no, no suban ahí arriba. Y yo me doy cuenta que ellos se dieron cuenta que esta obra va a ser muy discriminada y no se iban a arriesgar conmigo. Porque el vacá derribando el mito. Pero uno le va a decir cómo es la vida. Después, pasan los años, ahora dicen que esa fue mi mejor serie de arte. Todo el mundo, el vacá, el vacá, el vacá. Todo el mundo ha escrito, todo el mundo ha dicho que eso cambió muchísimas cosas. Todavía yo me acuerdo de el desastre que fue para mí recoger todos mis cuadros para mi casa. Un año después fue que yo pude vender una de esas obras. Y el señor Neche me compró unas cabezas que yo había. Pero yo me tuve que tragar mis cuadros. Hoy en día, en la sala de doña María Luisa Armenteros, está el vacá derribando el mito que se lo vendió el que era presidente de la Asociación de Críticos. El arquitecto, no, no, el otro, que era arquitecto, César Iván Férez, muy católico el señor, le vendió ese cuadro, año de amatarela. Y yo fui a ver ese cuadro que se lo podía arreglar. Y ahí está aquel vacá terrible, cuero en pelota, listo para cortarle la cabeza a cualquier. Eso, eso es la forma en la que yo veo el arte. Yo veo el arte, es visceral. Yo pinto mi entorno, cómo me siento, pero yo lo aprendí con Celeste Hugo Sigil. Yo me siento ser la mejor alumna de Doña Celeste. Doña Celeste hizo una pintura que debe quedar en todo el Caribe como magistralmente, no solamente hecha, sino pensada. Además, una mujer con un respeto absoluto de todos los hombres que trabajaron con ella. Yo tuve la satisfacción de Nueva York en una exposición que hicieron que se llamó Encuentro del Mundo en el Caribe, Crossroads of the World. Y la fila la hacía la gente viendo un autorretrato de Celeste Hugo Sigil fumando. ¡Fila! O sea, por eso quiero que todos, en alguna forma o en otra, piensen en la validez del arte nacional dominicano y pongan de su parte en conocerlo a fondo. No tenemos documentación, pero tenemos que hacerla, en eso también estamos. Pero tenemos un gran arte nacional. Solamente les voy a decirles que nosotros tenemos el primer artista polivalente de América que se hizo un selfie, Abelardo Rodríguez de Urdaneta. Nosotros tenemos una escuela colsoniana. Nosotros tenemos las raíces del surrealismo en América Latina. Nosotros tenemos una escuela muralista. Y nosotros tenemos la primera virgen pintada en América ahí, en la catedral, que se llama la Virgen de Antigua. ¿Por qué tenemos que ser nosotros las cenicientas del Caribe o de Latinoamérica? Y aplaudan por la República. A mí me salen las lágrimas cada vez que yo salgo del país y la gente te dice que no saben dónde está la República Dominicana, que ustedes no se imaginan cómo uno se siente. Pero no hay que ir muy lejos. Yo tenía una galería del arte magistral dominicano del momento y la gente venía y me decía, ¿y eso lo pintan en la República Dominicana? Oye, está bueno ya. Nosotros tenemos que avanzar rápidamente. Y ahora es más fácil que nunca porque la economía del mercado nos facilita la salida. Porque hay una demanda de arte nuevo mundialmente. Porque todo es un problema de valorizar, todo es un producto. Entonces, ¿qué pasa? El problema básico es que hay que convencer históricamente a través de documentos que no están escritos. Yo le di solamente unos cuantos ejemplos, pero que están ahí las obras. Entonces, tú tienes que ir con todas esas cosas en orden. Le he hecho un listado de trabajos que tenemos que hacer. Tenemos probada una creatividad nacional que todo el mundo lo ve colgado todos los días. Buenos fotógrafos, visualmente. Y el canto, y la danza, y la acumulación cultural que tenemos sobre todo el mundo. La que es americano. Porque americanos no son los Estados Unidos. Americanos es el continente. Y yo le pregunto una cosita que le voy a preguntar. ¿Y ustedes creen que dentro de 40 años el continente no será una unidad? ¿Ah? Este es el continente más joven del universo. Este fue el último. Por eso que todo sale de aquí. El cacao sale de aquí y los suizos lo hacen mejor. El tomate sale de aquí y los italianos lo hacen mejor. La caliza fabulosa para hacer muchísimas cosas en los Estados Unidos sale de aquí. De ahí cerca de Enriquillo. Y nadie lo sabe. La cal sale del pomier. El oro sale de la barrigol. De ahí y del otro, pero no de nosotros. Es decir, que nosotros tenemos que tener un cambio de mentalidad. Porque hablarlo no es suficiente. Hay que pensarlo, sentirlo, creerlo. Y defenderlo. Porque una golondrina no hace verano. Pero un millón de golondrinas tapan el sol. Su observación crítica y tu acuciosidad que te llevan a esas investigaciones sobre los materiales pictóricos, sobre las artes, y que te convierten quizás en la primera o única teórica del arte con las cuales justificas tus propias creaciones. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo decides? ¿Cómo sales? ¿Cómo sales? Es cierto. Pero también viene a ser de que quizás yo tuve la suerte de tener una formación teórica avanzada y muy recia. O sea, yo tuve excelentes profesores. Y al mismo tiempo, una niña con muy buena salud. Yo siempre he sido muy saludable y con deseos de aprender. En los 60, yo regresé en el 62. Papo regresó como en el dos años antes. Oscar de la Renta vino como después de los 60 y pico, porque venía siempre incógnito. Antes de que él, pero venía. Y vino Silvano Lora. Entonces, Papo vino con el informalismo español. Silvano vino con el arte bruto. Todos. Pero habíamos del grupo de mi generación. Ya Judith Shelley estaba haciendo informalismo después de una cantidad de obras que hizo de carácter nacional, como las procesiones y eso. Es Fernando Peña de Filló que divide la producción de arte nacional dominicana en dos escuelas. La de Santiago y la de Santo Domingo. La escuela de Santiago y la de Santo Domingo. Cuando todos llegan, pero ya yo estaba muy envuelta en arte, porque yo había estado diseñando telas para el Garment District, que estaba en el corazón. Yo estaba trabajando en la sexta y cuarenta. Ahí todavía está ese edificio, Bussard Building. Y ahí estaba comenzando el movimiento de publicidad de Madison Avenue. Y ahí estaban, por ejemplo, Avedon estaba ahí, la revista Fortune, y yo estaba ahí. O sea, yo tuve la suerte de estar en el lugar correcto. Eso me permitió a mí ver a través de museos, informarme y ir desarrollando una base teórica que no existía en la República Dominicana. Entonces, cuando yo regreso, muy diferente de yo traer algo, yo comienzo a hacer mi primera investigación de mi pasado. ¿Qué fue mitología y leyenda? Casi nadie entendió, pero hoy en día, hoy en día, los grandes y conocidos pintores cubanos, eso fue lo que hicieron. Todavía, todavía hace mitología y leyenda, toda la generación del ochenta, se lanza mitología y leyenda en Cuba. Aquí, ya eso había estado hecho primero con los trabajos de Judith Shelley. Y en la Escuela de Santiago aparecen, mira, el que hacía las procesiones, izquierdo, Federico Izquierdo. Aparece, aparece Georgie, con la luz, y aparece en Bellas Artes, el neo-impresionismo, aparece en todos los neos, y que es un avance. Entonces, todo el mundo entra por la misma corriente internacionalista, pero yo me desvío. Y comienzo, quizás también, es que yo tuve una formación diferente. O sea, yo siempre he estado como muy arraigada a lo nacional. Y entonces, se me ocurre de que yo descubro, yo hice unos, bueno, esos son momentos muy políticos, la caída de Trujillo, los sesenta. O sea, ahí viene el movimiento de Arte y Liberación, en la calle El Conde. Y yo llego en ese instante, mira, yo vine en cinta de mi hijo de siete meses, porque yo no me quería perder el momento. Y vine, vino Leopoldo Pérez, que también estaba conmigo en Nueva York, que estábamos. Y cuando se tranquilizaban más o menos las cosas, todo el mundo comienza a pintar ya en su taller. Yo, entonces, que era una antibalaguerista furiosa, porque no había cabeza más caliente que la mía en los sesenta, ¿eh? Yo lo que tenía en la cabeza era una llamarada, porque nosotros estábamos cerca. El que siempre me le echaba agua fría a mi llama, era papá, porque me decía, ay, comadrita, esto no va a cambiar, déjate de eso, que eso no va a llegar nunca. Tienes razón, no ha llegado, ¿eh? Entonces, ¿qué resulta? Eso me decía siempre el papo, yo decía, tú estás equivocado, ¿eh? De todas maneras, yo me pongo, había una voz en la calle, que le voceaban en la calle a todo lo que tenía que ver con Balaguer. Balaguer, Balaguer, muñequito de papel. Y a mí se me ocurre hacer unos dibujos políticos en tres actos, donde yo tengo a Balaguer disfrazado de roba de gallina de papel, y todos los dibujos tienen un muñequito de papel. En medio de esa gestión política, yo monto esa exposición en la galería de arte que quedaba, ¿cómo se llamaba el señor? El, 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 muy conocido, que estaba en la paluncada con Conde, al lado de lo que había sido la gran galería de bellas artes del gobierno de Trujillo, porque Trujillo tenía todo muy organizado. Entonces, ahí la puse, la gente desfiló, eso cayó, que todo el mundo, bueno, fue a ver eso. Y me hicieron una entrevista en Raintel, con Elis Pérez y con Vítor Cabral, que fueron los que me entrevistaron. Y eso fue mi inicio, porque yo puse ahí en tres actos. Lo primero era la familia, el segundo era la gorda, eran las clases dominantes, la gorda. Los diablos cajuelos, era el diablo americano, la policía, todos vestidos de diablo. Y eran tan, tan fácil de entender, que, bueno, me situó. Pero le voy a contar una anécdota. En medio de la exhibición, pasó un caso. Llegó José Luis Cuevas, y él quiso ver la exposición y vino. Me tiraron, que era en ese momento el dibujante más importante de México. Y dice, él era un tipo pequeño, poquitito más bajito que yo. Y cuando yo estoy de pie, para tirar la foto, yo siento que José Luis Cuevas se hace así. Y al otro día en el retrato, el tapa más grande que yo. Es un truco. Al otro día, y nunca me olvido de José Luis Cuevas por eso. Como un hombre más chiquito que yo, al otro día, había crecido más de que yo. Bueno, eso fue el principio de mi investigación. Ahí comienza todo. Pero yo había oído a Jackson Pollack en Nueva York, una vez. Yo era pintora de domingo, trabajaba la semana y pintaba los fines de semana. Y dibujaba los fines de semana. Pero todo el mundo se hacía los batidores en un sitio que le llaman el Bowery, que había un tren elevado. Y ahí hacían el 90. Y yo me iba a pie, porque yo trabajaba cerca. Y ese día, yo veo que, yo me estaba atrás hablando con alguien. Y yo siento silencio. Y entra este hombre hablando. Y le digo yo, ¿y ese quién es? Dice, ay, Jackson, yo casi me caigo muerta. Porque Jackson Pollack era en ese momento el icon, lo más grande del arte norteamericano. Y él estaba como bebido y habló, y habló. Pero dijo algo que no lo olvidé jamás. La siguiente frase. Arte sin base teórica no es arte. Y esa lección fue lo que definió para siempre. Eso de teoría y arte es lo que ahora le hace falta al arte contemporáneo. El arte contemporáneo, como es el arte de consumo, que le voy a explicar cómo llega, qué es lo que está pasando, si tú me permites. Es tendencial, no es teórico. Sigue la tendencia contemporánea. Esa tendencia se crea después del pop art en los Estados Unidos, cuando la economía de mercado desarrolla el criterio, aplica el sistema de que todo es negociable. Todo es un producto. Porque en ese instante comienzan a aparecer las aplicaciones. Las aplicaciones de, ¿cómo le llamamos? El norteamericano que lo hizo. El que crea. No, 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 no es Warhol. Las aplicaciones del internet y todo, la compañía que lo hace. Ok, de iPhone. ¿Eh? Para iPhone. ¿Qué hizo para iPhone? ¿Quién es él? Sí, hombre, lo hizo. Bill, ¿qué es? Exacto. Entonces, cuando aparecen ya todo ese tipo de posibilidad, entonces también aparece la producción de nuevas cámaras. Y viene entonces, después de aparecer la producción de materiales para los artistas. Ya los artistas no hacen sus materiales como antes. Después aparece la producción de acrílicos y sustancias y materiales nuevos por pipá, como decimos nosotros. ¿Qué pasa? Eso no se queda ahí. El sistema hace algo que lo va a cambiar todo, que lo ha cambiado todo. Se crea por primera vez en Los Ángeles, California, la carrera de administración artística. Vayan sumando producción y ahora el cerebro. La administración artística no es para ser artistas, sino para administrar la carrera de los artistas. Esas son las que van a decidir en los museos qué vale, qué no vale, qué entra, qué sí entra. Inversión de capital en el arte. Tercero, las galerías de arte establecidas para cobrar un 50% de comisión de un arte donde no ponen absolutamente nada. Comienza entonces la casa de talentos pagados. ¿Usted quiere tener su obra en la mejor galería? Búsquese que se lo pague. Usted no entra ahí porque usted es bueno. Ah, ah. Todo eso desaparece. Y la tendencia se llama, de todo ese movimiento que hay y que existe ahora mismo, arte contemporáneo. Si fuera contemporáneo, yo fuera contemporánea. Pero yo soy de la Balcácer, yo no voy a ser ni contemporánea ni nada. Yo me muero de la Balcácer. Porque yo puedo coger el arte, ustedes van a ver en mi exposición, lo que hago yo con los productos de ahora. Hago lo que me da la gana. Porque para mí son materiales. No tienen tiempo ni espacio. El tiempo y espacio lo decide el artista. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen, una pregunta, que un artista del Renacimiento es diferente a uno de ahora? ¿Qué es lo que cambia el arte? La sociedad donde nace el artista. Los recursos del artista en su tiempo y espacio. Porque que yo sepa, nadie de aquí vivió en el Renacimiento. Y si lo vivió, se lo olvidó. Porque el Renacimiento es el siglo XVI, XVII, XVIII, la academia. Eso cambia con la revolución impresionista en el XIX. Pero, ¿qué pasa? Cada artista en esos siglos, pero él mismo ve ahora un creador. ¿Y qué es lo que lo cambia? Los recursos de su tiempo. Entonces, ahora, en el arte contemporáneo no tiene tiempo y espacio. Todo es ahora. Ahora. Ya no hay pasado. Ya no hay futuro. Entonces, es una tendencia. ¿Qué pasa? La tendencia contemporánea. Aceptable. Pero hay mucho arte contemporáneo. Muy lejos de ser arte. Muy lejos de ser arte. Uno camina kilómetros de galería y se encuentra siete artistas que realmente te enseñen algo. Porque nosotros los pintores, como yo tengo las muelas ya, las tengo todas, pero muy viejas, me las cuido mucho, se van. Esa es una de las cosas que se le da a uno con los sueños. Pero todavía yo estoy bastante bien. Ya como yo conozco la situación, no me dejo engañar. O sea, pero se engañan los más jóvenes. ¿Por qué es que uno puede coger todos los recursos que haya en una sociedad y siempre hacer un aporte nuevo con sus posibilidades personales? Tú, uno no se tiene que poner un uniforme. Yo quisiera que esta reunión se hiciera solamente con artistas contemporáneos dominicanos. Para yo decirle unas cuantas cosas. Se puede hacer un arte no tendencial, usando los recursos que hay, pero no someterse a un status quo de que alguien, para que yo entre, tenga que yo pagarle al tipo. No, ya hace años que yo no pago un 50 a nadie. Yo tengo un dealer en Los Ángeles, que es una cuchilla, y hace mucho que yo no le doy un 50. Según fue subiendo los precios, yo le fui bajando la comisión. ¿Sabes lo que hacía? Que durante, mire, he trabajado con él casi 15 años. Fue acumulando, me pagaba, mi cuadro vale tanto, me daba mis 50. Pero todo lo que le gustaba, se lo guardaba. Cuando yo caí en cama, y él parece que pensó, esta podía sustituir a Frida Kahlo, porque ese es el otro juego que hay. Ahora mismo, todos esos artistas, latinoamericanos sobre todo, ya no consiguen más nada, porque ya no se pueden vender más. El mercado ya los ha vendido todos. Y entonces, tienen que buscar sustituciones en el mercado, para tener esa corriente abierta. La corriente de la historia. Ay, el artista que pasó hambre, que se enfermó. Porque ahora todo se vende con una historia. Si tú no tienes una historia, la gente no te lo compra. Tiene que poner su gentecito atrás. Es parte de la economía de mercado. Tiene un lenguaje especial. Tiene esas ganas. Entonces, un artista tiene que tener... Entonces, la pregunta es la siguiente, que yo me hago y le hago a todo el mundo. Es decir, entonces, que el arte va a perder su historia. Porque ya hay mucha gente que anda diciendo que la pintura se terminó. Sin embargo, Sotheby y Christie, cada día hacen más dinero con pintura. ¿A quién es que le están vendiendo el cuento? ¿Ah? Ay, ustedes no saben las escuelas que hay de arte efímero. Exposiciones de arte efímero, que tú no te lo llevas para tu casa. Ok, a mí me parece muy bien los performance. Tú haces lo que te da la gana. Yo no me pongo la libertad del artista. Tú haces lo que te da la gana. Pero el artista tiene que tener juicio y cabeza para defender su posición de artista. Porque que te vengan a eliminar un sistema económico que puede desaparecer dentro de 10 años. ¿Cuántos sistemas económicos no han desaparecido? ¿Ustedes no se acuerdan cuando era la LTD? El capitalismo se va cambiando. Pero déjame decirte, ya apareció un sistema de, como diría yo, combinado, como en Europa. Capitalismo con un componente socialista. Ya apareció en China, comunista, con un componente capitalista. Ya comenzaron a... Es decir, que ya los sistemas puros van a ser como los metales que se unen. ¿En qué vamos a terminar? No se sabe. Por eso, un artista real que solamente tiene su tiempo único para ser quien es, hacer arte. Que debe tener una proyección histórica de originalidad para el aporte cultural de la nación donde nace. Porque este es el otro problema, que se está olvidando que la historia nacional de la República Dominicana necesita un aporte para culturalmente existir. Eso se lo dejo ahí de cuestionamiento y de investigación como tarea. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos, si tú quieres, mientras tú quieras. No me están pagando. Dime. Acabas de hablar de China. Ah, sí. Y queríamos ver... Ay, yo estoy encantada con la China. Tu experiencia en China y cómo esto está transformando tu quehacer y tu pensamiento hacia el futuro. Bueno, la vida tiene cosas muy... Una cosa que uno descubre, yo voy a cumplir 88 años la semana que viene. Pero yo siempre me adelanto. En el año, ya yo me estoy poniendo 89. Yo siempre me voy adelanto. Para que no me pese tanto cuando llegue. Así yo lo voy. ¿Qué resulta? En la medida que uno vive, uno va acumulando, cómo decirte, ocasiones y cosas, ¿no? Que luego a uno le sorprenden cómo se reflejan. Yo me fui de aquí a los 70 años de edad porque todo lo que está pasando yo lo vi antes. Y si yo me hubiera quedado, me hubiera muerto con mis compañeros de generación. Pero como yo me fui, yo me salvé. Sí. Si ellos hubieran ido conmigo, tuvieran igual que yo. Porque hay un asunto cuando una sociedad no cambia lo suficiente, que es terrible para la creatividad artística. Miren, yo lo último que hice fue convertir mi casa en una galería. Para gente joven nada más. Ahí está Ureli, que fue de mí que recibieron. Leo Núñez. Yo no hice ni una exposición. Yo me dediqué a ese grupo de pintores emergentes. Pero los jueves en la tarde comenzó a morirse la ciudad de Santo Domingo. Como se declaró la sociedad de servicios, todo se fue a los polos turísticos y usted caminaba a la capital antes de que llegara tanta gente solitaria. No había nada. No había nada que hacer. Esa galería costaba, no le quiero decir, acumuló un pasivo de 300 mil pesos en menos de un año. ¿Por qué? Era excelente, era perfecta. No había catálogos buenos, todo bien, grandes exposiciones, bueno. Pero solamente había actividad martes, miércoles, jueves, porque ya el jueves todo el mundo estaba cerrando tiendas para alargarse para los polos turísticos. Y comenzó a decidirse todo lo que se hace en el país, no se hace aquí, se van en aire acondicionado para acá se campo, para otro sitio, para otro sitio, a gobernar, a hacer todo lo que se decide ahí. Es un estilo que se creó. Y yo me di cuenta. Y yo dije, ah, ah, me voy. Me voy, me voy, porque voy a terminar vendiendo la casa, me entiendo en un apartamento, porque tú no tienes clientela. Comenzó, o sea, no, inclusive hoy en día, el manejo de la obra artística es bastante penosa para los artistas. Porque dije, aquí en Santo Domingo, pagar un 50% de comisión, yo me lo encuentro una barbaridad. Porque muy pocas galerías aquí pueden conseguir los precios que el artista quiere. Porque aquí no hay un mercado organizado. Aquí todavía ni hay, y las galerías no hacen ningún trabajo educativo de la población en marketing, eso no existe. Yo no he visto aquí la primera reunión para tratar sobre el mercado de arte en la República Dominicana. Es más, por ahí anda un papel que estaba yo discutiendo con Robadí, que yo no tenía tiempo de leerlo, pero se están tomando unas leyes en el Congreso que afectan a los artistas, los artistas que no se duerman. Porque si pasa una ley, como una que anda por ahí, de que vamos a perder la clientela, si pasa una ley, principio, cuando tú hablas de mecenazgo en los Estados Unidos y en los países desarrollados, es que las compras de arte, para estimularlas, le quitan los impuestos al comprador. Oiga, pero acá, tú vas a las tiendas de arte aquí, yo nunca he visto unos productos tan malos, tan caros. O sea, en realidad, nadie puede pintar como héroe. Usted pinta como trabajador, como creador, pero no heroico. Yo me fui porque yo no soy héroe de película. No, sí me fui. Y me resultó, porque mira lo que ha sucedido. En la galería que yo tenía, yo hice amistad con un chino a través de una persona que iba mucho a ese restaurante. Y yo fui a un restaurante chino y conocí a un joven. Hicimos mucha amistad y lo tuve, le hice su primera exposición en mi galería. Porque él estaba haciendo un retrato para una pareja china, yo se lo tuve que terminar. Porque el chino no le salía. Este joven, este joven, este joven, se enamora de una chica. Este joven es muy especial. Mira, este joven tiene, nace en España, de padres cubanos. Es español y cubano. Los padres vienen a los Estados Unidos y se hacen americanos. Él es español, cubano y americano. Y ahora se casa con una china multimillonaria, hija de un mandarín, hija única. Y ahora, este joven me tiene a mí tanto respeto, porque se disparó su profesión conmigo, que para mí es retrospectiva en el León Jiménez del Vino, desde Miami. Si Chen, con la que se casa, es hija única de un mandarín, dueño de una montaña de té. Su madre es arquitecto, su padre es ingeniero y reciben contratas del gobierno chino. Cuando se casan, yo voy a la china, invitada por los padres de Xi Chen. Xi Chen comienza a ser mi coleccionista, porque se casa con Joel y me compra obra. Y se llevan la obra para allá. Y cuando yo voy a la boda, le llevo de regalo una pintura a los padres de Xi Chen. Me tenía que llevar un regalo. Y causó un escándalo tan grande, porque yo hice una cayena, quedé en mi jardín, en primer plano, y detrás le puse de fondo un traje de niña chino antiguo, que había visto en una tienda de antigüedades. El fin fue que me quedé muy establecida. Como es hija única, Mr. Chen Xi decide comprarle un proyecto público al gobierno chino. Oigan cómo funciona la empresa privada en China. Primera pregunta, ¿por qué los mandarines han podido conservar su tierra y su dinero? Esos son los millonarios que están comprando en el mundo de todo. Hace dos años que los chinos están comprando más arte en los Estados Unidos que en los Estados Unidos. Un 25%. Oigan un numerito. En China, ¿ustedes saben por qué? Porque Mao Zedong, como en todas las revoluciones, recibió apoyo de un sector mandarín. Y ni le tocaron sus propiedades. Ellos exportan té. Si ustedes ven las cajas de té, como vienen empacadas, y decidieron comprar ese proyecto para sus hijos. Y Joel le pone el nombre de Solonia Arts, Fine Arts, que era el nombre que él tenía aquí con su website. Y como yo soy su mentora, yo entro y soy yo la que diseño el proyecto. Ya me terminaron mi estudio en la China. Yo mandé 35 obras para allá. Me encuentro con ellos ahora en julio. Tengo una exposición aquí. Y ya yo, establecida en China, pienso ya llevarme el arte de cinco pintores dominicanos que yo he seleccionado. Porque el gobierno chino, señores, paga a las galerías el costo de las exposiciones internacionales. Y vamos para Hong Kong Fair. Tengo que caminar ya. Vamos para Hong Kong Fair. Se lo digo, se lo digo porque tengo interés, si ellos vienen en julio, venir con ellos. Pero déjeme, eso es, óyame bien, eso es conjunción de espacio. Pero la conjunción cuando se abren ahora las relaciones de China con RD, la apertura que va a haber para las artes y la cultura. Sí, la apertura que significa. Miren, el avance no es de China nada más. Miren, ahora mismo, yo voy a coger un curso de tres meses en Shanghai. Ahí está dando clases de grabado. El grabadista japonés más grande del mundo. Y como yo sé grabar, pero te imaginas lo bueno que tú lleves tres o cuatro dominicanos, becados o como sea. El asunto es que son cosas que se están, cuando yo leí la ley, yo le di el acuerdo, como la apertura, yo dije, pero esto fue como que me lo pusieron los reyes, porque eso me va a hacer todo más fácil. Ya yo me estoy mudando a la República Dominicana. Yo había un apartamento de mi hija que se está organizando y yo vengo a vivir aquí, dejar la fundación Adabalcácez Cultura y Arte en Miami con un pequeño espacio, una directora, viajar y mantener eso porque no lo puedo dejar mantener en los Estados Unidos porque para lo que vamos. Y le digo lo siguiente, a eso que estoy dedicando en los últimos años de mi vida. Porque mi obra está hecha, a mí me gusta hacerla, pero yo creo que yo puedo hacer otros aportes en otro nivel. Como por ejemplo, miren cosas tan tontas como es. Ustedes no saben, por ejemplo, que Liquitex, Canon, todas esas compañías tienen un área de sin fines de lucro para donar. Pero hay una cosa que les voy a decir a ustedes. La Bienal más famosa de Latinoamérica es la Bienal de La Habana. Cuando Sara Germán era directora del Museo de Arte Moderno, con esa feudo, esa situación feudal entre los cubanos de Cuba y los cubanos de Miami, salió una lista completa de todas las fundaciones norteamericanas que financiaban la Bienal de La Habana. Como yo no pensaba en esa época, como pienso ahora, no lo copié la lista, sino que recorté la lista y se la mandé a Sara Germán para comenzar a pedir dinero para el museo. No lo hizo, pero para que lo sepan, siempre hay financiamiento sin final. Ahora mismo yo tengo una lista de 10 fundaciones norteamericanas que se ocupan de dar dinero en el Caribe solamente. Porque es que allá, para tú darle el dinero de impuestos al gobierno, mejor tú lo haces para el arte. Entonces, esa, esa, eso es una cosa establecida mundialmente. También, mire, por ejemplo, yo estuve en Barcelona, yo fui la artista de Fitur, me fui con mi silla de ruedas y todo, me acompañó mi sobrina, nos fuimos las dos y después yo me fui a ver a mi nueva nieta que nació en Barcelona. Oiga, y si ustedes ven lo que está pasando en Barcelona con el arte, tú tienes que ir, Uribe, coge un avión y vete. Mira, han creado, tú tienes, por ejemplo, la Fundación Tapies, un edificio solemne del gran maestro Tapies. Como quiero tener yo aquí, mi fundación con toda mi obra y la obra, yo, yo no la voy a hacer así, porque yo, yo tengo una visión de género en todo. O sea, yo no soy mujer de, de, de muñequitos, sino de verdad. Y las mujeres que somos mujeres tenemos defensa de género, porque es normal. Y además, una cosa, para una mujer destacarse, no tiene que estar tampoco tal en el lejos, su obra la destaca, pero muchas veces no se les reconoce. O sea, hubo una exposición en el Museo de Brooklyn hace unos años, el siglo pasado, donde se presentaron todas las obras de mujeres que le firmaban los maridos, eso es el colmo, pero eso se hizo. Y además, la, 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 la bella Isabel la Católica fue la que financió la Inquisición que quemó mujeres a dos por centavo. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las que tenían el control de los burgos y de las comunidades, pues lo heredaban, eran las parteras, eran las curanderas, las quemaron vivas de que por brujas. Entonces, no nos van a quemar tampoco ahora, pero no nos puede ya, porque ya nosotros quemamos también, o sea, vamos a estar claros. De todas maneras, no, que estamos trabajando para participar y para hacer, para hacer, no contraria al sistema masculino, sino parte de la sociedad, un derecho. Vamos a dejar mi cosita por ahí, es otro discurso. El asunto es, el asunto es que ya podemos, las fundaciones, todas, yo voy a hacer una cosa antes de irme, estoy haciendo un listado de qué pasó con todas las fundaciones dominicanas, porque aquí hay fundación, aquí hay una que tiene cien años, más de cien años, la que se llama, la que existe en Santiago y la Vega, se llama, ahorita me viene, porque el problema de la gente vieja es eso, amantes de la luz, y hay una en moca, pero qué pasó con el Ateneo Dominicano, qué pasó con la de la defensa de la mus, como de la orquesta sinfónica, dónde están esas fundaciones, hay que recatarlas y hacer una asociación de fundaciones, porque eso significa que tú tienes una cantidad de gente voluntaria trabajando por la cultura, porque, primera cosa, en la economía de mercado los estados no van a financiar cultura, punto, eso no tiene que hacer, no hay un gobierno que lo haga hoy en día, los Estados Unidos están pidiendo, están hasta aquí los museos sin dinero, ya eso no se va, la economía de mercado no financia cultura, o sea, eso está en manos del sector privado, porque es el que maneja el mercado, los gobiernos no manejan los mercados, los gobiernos no tienen nada que ver con eso, entonces, eso no puede hacerle daño a nadie, que nosotros, la gente de la cultura, la fortalecamos para colocar el arte dominicano y su historia en el lugar que se merece y participar en el mercado mundial y participar en todas partes donde tiene que participar, participar, entonces, yo le digo eso porque también es parte de las cosas que la gente tiene que comenzar a ver, nosotros no somos una gran nación, ay, pero nosotros somos la puerta del continente, nos tocó a nosotros, eso es una ventaja, porque no vendemos eso como lo vende todo el mundo, miren, los artistas deben estar tú, si tú puedes, vete a Barcelona y habla conmigo para decirte lo que está pasando ahí, miren, Barcelona, los europeos viven de turismo porque ahí nunca ha habido suficiente agua ni suficiente tierra para todo el mundo, ¿no? Muy parecido a nosotros, que tenemos mucha gente que mantener y tenemos que hacerlo a través de otros medios, por eso es que se reinventa siempre, pero señores, hay que saber lo que le produce a Francia el Louvre, ven acá, nosotros no tenemos un, ¿sabe cuántos museos tiene La Habana? 12, aquí hay uno y no hay que hacer la descripción, porque perdemos el tiempo, además, entonces uno cena y no se siente bien, o sea, que eso no se habla, ya decirlo, llueve sobre mojado, es que llega un momento donde hablar es una pérdida de tiempo, llega un momento donde hay que actuar, donde hay que trabajar y hay trabajo cultural para todo el que está sentado aquí y para todo el pueblo dominicano, muy sencillo, vamos a demostrar y a enseñarle quiénes somos, quiénes somos y hacerlo a través de los medios culturales, hay gente que escribe, hay gente, aquí hay muchísima gente que, mira, en estos días José, Jorge y Mármol está haciendo unas publicaciones que yo estoy leyendo, que yo tengo que verlo porque tengo una discusión con él porque me está hablando de postmodernidad, oh, eso pasó, postmodernidad, mira, estamos en el milenio, el milenio Z, fue los noventas y el milenio comenzó en el dos mil, son milenarios los que tienen veintiocho y los que tienen dieciocho y esa gente nueva va a cambiar el mundo, la va a cambiar, ya la está cambiando, eh, ustedes verán, por ejemplo, los muchachos que se inventaron Facebook no tenía ninguno de los dos veinticinco años, con una idea, un ser humano joven hace, hace fama, hace dinero, vende el proyecto, hace lo que da la gana con su vida como están haciendo ellos dos, o sea, esa es la mentalidad del ser humano nuevo, es decir, que uno no tiene que preocuparse porque los milenarios ya tienen derecho a una licencia de manejar, derecho al voto y derecho a crear, y yo he visto lo que están haciendo jóvenes, hembras y varones de que no han terminado el bachillerato en los iPad, unos posters que ahora les voy a enseñar yo a un grupito como trasladar la técnica de Rauschenberg que no se puede hacer en digital, en foto digital, hay que hacer en la foto de offset, pero usted saca una foto de ahí y la puede trasladar a una tela o a un papel, eso lo descubrió Rauschenberg y eso me lo enseñó a mí Aurelio Grisanti, es decir, que si yo quiero poner en un cuadro una baraja, no la tengo que pintar, yo le despego a un sistema con una sustancia nueva que hay, que tú se lo despegas y luego sale la de afuera, el positivo ahí y tú lo pones con un pegamento especial, le pasa a barniz, yo he hecho eso muchísimo, aviones que tú le quieres poner a los cuadros, todas esas cosas, entonces ellos hacen muy bien el iPad, pero no pueden manejar figuras porque no saben anatomía y ustedes no lo necesitan, yo les voy a enseñar cómo lo hagan, búsquense fotos ahí, les voy a enseñar a traer a la foto, pero tengo que yo buscarme que aquí no ven, ay, me da dolor de cabeza decir lo que están vendiendo los artistas, oye, aquí hay artistas que están preparando telas con pintura de pared de casas, hay pintores que están preparando telas con hegas, eso parte el alma, entonces, ¿cómo tú vas a ver? Por bueno que tú seas, si tú vas, por ejemplo, si tú vas a Basel, que tú tienes, tú tienes que haber ido ya, y tú vas a las exposiciones de Basel, las cosas que están haciendo, la linceografía, tienen una tela detrás, bellísima, la de aquí, esa tela es malísima, pero una linceografía te cuesta dinero, pero son buenas, o sea, ya la tinta de la linceografía son permanentes para siempre, la ciencia ya descubrió todas esas cosas, como yo estoy aquí con un implante de cadera conversando y caminando, me pude haber muerto, me hubiera quedado como decían antes, así, sin forma, como un ocho, es decir, que los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que preparar la antorcha para que los otros la cojan, ese es el trabajo de lo que estamos en este espacio-tiempo. ¿Quieres más preguntas o ya? Muchas gracias, Ada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero añadirles, quiero añadir antes de irme, un proyecto que yo hice durante doce años, durante doce años por razones muy interesantes que comenzó en los setenta cuando se declaró en los programas de desarrollo el desarrollo de las artesanías. Un día me llamó Don Ibarbaez Ortiz, el gerente del FDD, Fundación Dominicana de Desarrollo, que tenían un proyecto en Higuerito y Reparadero en Moca y que él quería que yo le fuera a despertar la creatividad a las artesanas. Yo me fui un año a Higuerito y Reparadero en Moca todos los viernes. Trabajaba Manuel García Arevalo y los dos que iban me llevaban y de ahí salieron las muñecas sin rostro salieron porque las mujeres hacían tradicionalmente las tinajas y le querían dar. Tuvo mucho éxito eso. Bueno, un día me invita Piqui Lora del grupo de de la UAS en casa de una de las mujeres del grupo de feministas de la UAS para que yo me voy yo de buena fe pero ellas me inventaron con mala fe me inventaron entonces me invitaron para que yo fuera a dar un discurso sobre artesanía a las mujeres de los barrios y yo con la lengua muy rápida y disparada como siempre le contesté yo ir a darle conferencia a una mujer que están viviendo de coger números para cuidar de esos muchachos que tienen solos yo no me pongo a eso pongan a esas mujeres a trabajar hagan algo por ellas para que puedan mantener su familia ay Dios mío lo que yo me metí me fui y había una señora de las izquierdas que era la que organizaba a las mujeres la cuestión fue que yo comencé en una escuelita y resultó que la señora dueña de la escuela había ido conmigo donde la cambero se había alfabetizado conmigo y me recibió con un cariño entonces comencé yo a trabajar con las mujeres seguir trabajando con ellas y vino una invitación de los Estados Unidos iban a abrir el museo del Bronx y yo estaba invitada con una obra porque iba todo el arte del Caribe no tenían dinero entonces ellas consiguieron que me hicieran una invitación del Departamento de Estado para yo ir a los Estados Unidos eso es una cosa increíble esa invitación te recibe un guía te hacen una reunión y tú decides qué tú quieres hacer en ese estadía y yo ni tonta ni peserososa yo dije yo quiero visitar UNIFEM que era en Naciones Unidas en el decenio de la mujer la entidad que manejaba todos los proyectos de la mujer yo fui también a San Francisco a ver la exposición de King Talks y yo fui a visitar a Mauricio Lasansky el gran grabadista argentino de Iowa mira que saltada bueno me toca con mi guía ir a Naciones Unidas me estaba esperando Peck Snyder que era la dirigente y yo le hablé del grupo de mujeres que yo tenía y ver cómo me podían ayudar con ellas porque yo estaba dando esto 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 dice bueno pero haz un proyecto que suena interesante porque nosotros nunca le hemos dado nada a las mujeres en la República Dominicana digo pero yo no sé hacer un proyecto dice pero vete allá al doblar de la calle que está un sitio donde te pueden ayudar yo me fui se llamaba Tribune Center Women Tribune Center me fui y en una mañana me hicieron el proyectito yo lo deposité y vine pasando el domingo tranquila un día me llaman del PNUD Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas que había sido aprobado el proyecto yo ¿qué? me río como ahora porque sé ¿qué? yo dije ¿qué? yo soy una neófita en esto la que sabe de eso es mi sobrinita que es una experta en eso pero yo no pensé yo entonces voy y y voy a PNUD dice sí pero tú tienes que organizar una fundación para poder recibir el dinero no era no era mucho dinero pero daba para comenzar a trabajar formé una junta y tocó la casualidad que era el gobierno de don Antonio Guzmán y mi hermano era su asesor laboral lo depositó para que saliera aprobado por el gobierno pero estaba depositado de mujeres en desarrollo y se equivocaron y cuando lo publicaron le digo yo a mi hermano pero el que salió no es el de nosotros salió corriendo y entonces firmó el de nosotros y salió mujeres aplicadas a la industria lo único que puedo decir que después de trabajar con un éxito increíble el PNUD me llamó y me dijo mira Ada ya nosotros no podemos porque tú puedes pedir ahora un préstamo internacional yo era muy amiga del señor Buitrago que era el representante del BID aquí me había comprado cuadros tenía acceso a él y entonces yo le dije mire me está pasando y dice bueno prepara el proyecto y yo hice un proyecto que lo dibujé a mano todo nos daban 500 mil dólares para hacerse lo corto lo conseguimos y a Demi de las cosas que pasan en este país como yo no tenía que me defendiera yo cuando me hicieron me hicieron una campaña terrible en la calle y se quedaron con los 500 mil dólares hoy en día estuviéramos nosotros exportando artesanía por miles y miles de dólares lo que voy a hacer ahora es como voy a estar aquí es sacar todo ese material hacer un proyecto y a ver cómo arrancamos con el desarrollo porque lo que yo hice fue por recomendación de un de uno de los uno recibe mucha ayuda Raymond Manoff es el tipo que cuando viene me dice muy cómico él oye lo que me dijo el matrimonio entre los entre los entre la gente de color y los españoles da gente como los dominicanos muy inteligentes cuando oye Ada pero esa mezcla de los jamaiquinos con los ingleses nunca me olvido de él entonces él me dijo lo que tú tienes que hacer es un centro para desarrollo de productos y yo creé una unidad que se llamó Centro Experimental para el Desarrollo de Artesanías de Exportación de Artesanías de Productos Artesanales de Exportación de Exportación eso es lo que nos hace falta ahora vamos a ver cómo lo conseguimos porque así oiganme bien nosotros podemos arrancar con un proyecto artesanal competitivo porque además ya está hecho el proyecto y los modelos que se hicieron por ejemplo yo usé como modelo todo nacional todo dominicano entonces eso las artesanías son importantísimas ahora para el turismo nosotros no podemos estar vendiendo cosas feas hechas en Haití hechas en Casa de la Porra y una banderita dominicana ¿y por qué? si aquí es una mental aquí es una artesanía bellísima dominicana ¿saben lo que yo me inspiré? en los recortes de las velaciones de las fiestas de las mujeres en el campo que viven en el sereno en el kilómetro 40 de Serenil la caoba las mujeres aprendieron a hacer celigrafía las mujeres aprendieron a todo no necesitaban y para terminar la historia déjeme decirle que en España a través de Facebook yo he recibido comunicaciones de jóvenes dominicanas con becas en España cuyas madres habían sido diplomadas en May porque a las mujeres a otra cosa las mujeres se les daba una beca de 40 días para aprender lo que se llamó el manual para aprender hacer los trabajos pagadas con el salario mínimo porque Margaret Snyder tuvo de acuerdo conmigo que usted no puede sacar una mujer de su quehacer diario sin asegurarle su vida eso de que venir hay que aprender sin que te paguen no, usted hay que pagarte aprendiendo bueno señores eso es lo que le quería contar de las cosas donde tenemos que poner la mente ahora vamos a vivir de turismo por necesidad no tenemos suficiente espacio estamos como Europa y de eso vive Europa y de eso viven muchos países pequeños ahora mismo ¿sabes de que está viviendo Tailandia? de reproducir especies botánicas eso lo podíamos hacer nosotros porque nosotros tenemos la montaña ahí que la tiene toda guardada eso sí que vamos a tener que pelear porque ya nos la están quitando toda como nosotros no decimos lo que tenemos ya tú coges un programa en televisión norteamericana y el colibrí de nosotros es de otro sitio no es dominicano ya y ese sí es de nosotros cuando el coquín puertorriqueño ya di que no es puertorriqueño le estoy diciendo no lo que hace el mercado es increíble el mercado se pasa las 24 horas quitándole el valor a las cosas para ponérselo a otro donde le conviene entonces hay que defenderse y hay que trabajar y yo creo y les digo lo siguiente el dominicano aprende rápido el dominicano inventa la comida dominicana tiene una variante tan tremenda que todos los meses hay comida que la gente inventó inventaron el loco de ají inventaron el de pica pica inventaron la vina rellena inventaron la mortadera guisada cuando se puso la carne escasa un pueblo así merece no solamente amor merece también obligación de nosotros así que si en algo le puede servir el encuentro conmigo debe servirle para amar cada día más al pueblo dominicano en su lucha por lo mejor porque yo no usted no se puede imaginar los siglos que hemos pasado nosotros peleando por ser dominicano porque este peleacito de tierra lo ha querido todo el mundo siempre no me digan pero yo no sé qué pasa pero aquí miren le decía yo a alguien que Cuba se hace república creo que en 1902 1903 y nosotros somos república en 1844 y nosotros no hemos podido lograr paz nacional nunca siglos a mí me parece como que está llegando la hora va a llegar porque hay un cambio notable en el universo no sé los que estaban antes decían que era la de acuario a lo mejor es eso no sé lo que pero donde quiera que ustedes dan hay cambio yo le digo que yo acabo de llegar de Barcelona y yo me quedé con la boca abierta miren en Barcelona en pedacitos como ese adentro de un restaurancito pequeño le ponen un colchoncito y le ponen una mesita y la gente comen la sed no hay un rinconcito que no te gusta todo lo que se está haciendo ya ya ahí es ya terminamos no no le estoy diciendo que hay un cambio vamos a terminar porque también me canso ¿no? pues encantada muchas gracias Ada muchas gracias 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 Gracias.